Hoy es un día muy especial porque celebramos a las personas más importantes de esta comunidad que son todos ustedes Diariamente, todas las personas que trabajan acá damos nuestro mejor esfuerzo para que ustedes puedan crecer y desarrollarse en un ambiente grato para que puedan formarse como personas íntegras, plenas y felices Deseamos ser quienes los ayuden a alcanzar sus metas y quienes les entreguen junto a sus padres las herramientas necesarias para que en sus vidas futuras puedan realizar todo cuanto deseen hacer porque tú eres todo lo que quiero por ti todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de mí son la esencia y motor de todo lo que ocurre acá, en este lugar llenan este espacio de vida y alegría quiero que sepan que son un grupo de jóvenes y niños muy valiosos que poseen una cantidad enorme de habilidades y potencialidades que sin duda nos ayudarán a abrirse paso en sus vidas y alcanzar sus metas un fuerte aplauso para Ignacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!